Tengo aquí los monitores, el ordenador, la mesa y el micrófono. Y bueno, espero con esto hacer muchas cositas que os gusten. Enseñarosla, pero siempre así un poco en plan sorpresa, cuando no os lo esperéis, porque así mola más. Mira, si soy yo el de la foto de perfil, si soy yo el de bebé. Y eso, que me pienso pasar aquí la tarde haciendo un poco de ejercicios vocales para calentar la voz, para empezar a hacer cositas. Que hoy, esta tarde, quiero grabar una cosa y luego se la enviaré a Gonei porque él sabe hacer todo esto. Y eso mismo, que... Es que me estoy intentando a enchufarlo y cantaros algo ahora mismo, pero no. Me esperaré un poquito más. Pues, pero... Pero, ¿a qué iglesia queréis que os lleve? No os entiendo, eh. Me da pelos, tú. A falléis al lago, madre mía. Ahora voy, venga, va, espera, eh. Solo quería decir que... Que... Tengo así algún proyectillo a corto plazo, sitios para ir a cantar y tal, es que estoy muy contento con eso. Pero que... Tengo que empezar a trabajar en mis cosas y... Desde ya. Acierto en Mallorca. Vale, pero es muy guay. A ver, voy a unir al pen con este. Esperando a que Gonei se conecte. ¡Hombre! ¿Qué haces? Aquí viendo musiquita. ¡Qué imbécil! Por favor. Estoy editando el tag. Espérate, yo... Voy a enchegar esto un segundo, que quiero poner una cosa. Y deja hablar de tus proyectos, que es un secreto. Pero si no tengo ninguno. Pues lo que voy a editar yo esta tarde. Bueno, sí, un poquito, pero... Más quisiera yo tener algún proyecto. A ver, que quiero poner una cosa. Yo no sé si puedo decir las cosas que he cancelado. No, ¿verdad? Pues sí, ¿por qué no? ¡Que lo diga! ¡Que lo diga! No, mejor no. Lo voy a atunto. Que no, que no, que no. ¿Tú lo dirías? Sí. ¿No crees que me podría llevar una bronca muy grande? No. Bueno, yo quería poner esta canción, que la suelo poner en casa. ¿Qué le voy a hacer, eh? Y luego hay gente que dice que no la escucha, no sé por qué. No sé qué problema le tienen en la cabeza. Bueno, lo voy a decir. El ruido es que estaba propuesto yo para... No, no lo voy a decir, porque si no, no... ¡Empieza por M! Sí. Da igual, yo lo contaré en algún futuro. Que nada, que vais a abrir los regalos y ya me conecto yo luego. Pero si ya los he abierto todos. ¿Ah, de verdad? Sí. ¡Qué rápido! ¿Cuándo llevas de directo? Nada, yo es que soy muy veloz. Espérate, espérate, que quiero ir a la mejor parte, ¿eh? ¡Qué guay te salió, eh! Es que me encanta su actuación. Pero bueno. ¡Guay, de Dua Lipa! ¡Qué chula, tú! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Eres tú! Ya. Espérate, que casi no te oía. Ya está. Bueno, ¿qué te regalaron? Regalitos, comida, un Fc, un peluche, que es más bonito que Bambi. Espérate, gilipollas. Y una cosa sexual, pero me da un poco de corte enseñarla. ¡Enséñamela! No, no, no. ¡Venga! No. Pues envíemos un WhatsApp con las fotos. Son unos dados. Ah, guay, te da rollo enseñar unos dados. Eso no se enseña por Instagram. Bueno, señoras y señores, pues ya me voy a acabar el directo porque quiero ensayar. Pero espérate, ¿cómo que...? Espera, ¿yo para qué entraba el directo? Pues te he invitado yo. Ah, pensé que quería decir algo. ¿Quién quiere decir algo? Yo. ¿Qué quieres decir? Nada, yo no me acuerdo. Sí, lo de un proyecto que has cancelado. No, eso no. Lo de que te tengo que enviar una cosa esta tarde para que la edites. Sí. ¿Y cuándo la vas a subir? No sé. ¿Pero lo hacemos con vídeo? No. Vale. Yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que no. Yo luego te llamo y te explico. Vale. Tú me pones la bola ya, ¿verdad? Que, pues nada, que estoy grabando, editando el tag y ya está. ¿Y eso? Bueno, pues nada, que... Eso, people, que me voy a... Que... Ah, bueno, he leído que van a hacerme un hashtag esta tarde. ¿Sí? ¿Con qué? Con algo de un EP para mí. ¿Con? Algo de que quieren un EP para mí. Yo haría otro. Yo haría... Raúl, aprende a editar. Raúl, aprende a controlar el sonido. No, por Dios. Yo quiero... La verdad es que lo del EP me encantaría, pero es muy difícil por la situación que hay. Pero bueno, ojalá pueda trabajar en algo. Aunque aquí desde casa voy a hacer todo lo posible. Es que se puede. Hoy en día... Me fue la olla, perdón. Nada, no pasa nada. Pues eso, que me voy a grabar algunas cositas y que... Que eso. Vale. Voy a trabajar... ¿Eh? Pero ya lo dijiste, idiota. No, voy a... Primero voy a... Voy a hacer ejercicios y luego voy a... A grabar. O voy a grabar. No te agotes. No. Bueno. Te echo de aquí. Que tengo el poder. Adiós. Espérate, 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 espérate. Quiero contar el proyecto en el que... En el que... Tuvo que rechazar. ¡Arranca, muchacho! Pero es que no sé si me van a echar la bronca. ¿Tú qué crees? Yo creo que lo van a entender. ¿Que lo diga? Sí. A lo mejor era algo privado y yo no tengo derecho a comentar nada de eso. ¿Ha firmado algo? No. ¿Entonces? Ay, mi madre. Por favor, si hay alguien mirando por aquí... ¡Aboné! ¡Ya ha cancelado! ¡Cantado a Super Bowl! Sí. ¡Cantado a Super Bowl! Lo siento, chicos. Dilo tú así. Ni lo digo yo. Te voy a echar la bronca. Yo no lo veo eso, ¿eh? Vale, pues yo tampoco. Bueno, chao. Vale, vale, vale. Acaban de enviar un WhatsApp diciéndome que no lo diga. ¡Ustia puta! ¿Quién? Nada, me caigo. Un besito, chicos. ¡Cállese, señora! ¡Calladito está más bonito! Estoy vigilado. ¡Adiós! Me muero. ¡Adiós! Te echo. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Pues eso, que... No me gustaría que la gente estuviera muy ilusionada con... Yo estoy contento porque me han salido cositas para cantar y tal, pero... Quiero que sepáis que me gustaría hacer muchísimo más de lo que estoy haciendo, pero a veces no se puede o no es por uno mismo. Entonces, todos sabemos cómo funcionan las cosas a veces y no, yo ya estaría haciendo mil cosas y trabajando en mil sitios, pero a veces no se puede. Y ya está, es lo que hay. Te voy a dar todo mi dinero para que hagas todo lo que quieras, pero que no te preocupes y yo me gustaría hacer todo lo que yo quiero, pero... Pero no siempre se puede, porque no soy yo el que decide las cosas. Entonces, si las cosas de palacio van despacio, muy bien dicho hago en ellos, eso lo dice mucho mi madre, a poco a poco y buena letra, y todo saldrá muchísimo mejor y... Más bajo mis decisiones. Cago todos en proceso, ya diste el primer paso de paciencia. Nosotros estamos esperando. Gracias, chiquitines. Os quiero mucho. Hombre, es que si por mí fuera yo estaría ya haciendo de todo, en plan... Cantando en mil sitios, haciendo mil cosas, pero no se puede. No se puede porque no, es lo que hay. Si por mí fuera yo también estaría participando en alguna serie, haciendo alguna canción para algún sitio, porque la verdad es que esas cosas me encantan, pero no se puede. Si no, ya os digo que por mí no es. Bueno, chicos, que me voy a ir... ¿Qué me pasa en el flequillo hoy? Vaya mierda. Me voy a rapar. Voy a hacer una encuesta en Twitter. ¿Vale? Bueno, voy a... Lo he dicho, voy a... A cantar un poquito. Y... Espera un segundo. Voy a cantar un poco. Voy a hacer ejercicios. Voy a grabar eso. Se lo envío a Gonei. Y... Sorpresas, sorpresas, ¿vale? Me mando un beso y que nos vemos pronto. Que espero hacer un directo pronto, pero antes de hacerlo avisaré. Y... Y eso. Que os quiero mucho. Ah, bueno. Y voy a volver a sacar al lobito favorito que me regalaron. Mira. Bueno, pues me voy, ¿vale, chicos? Voy a hacer unas cuantas cositas. Voy a hacer que la tarde sea productiva. Y...